Bueno mis parceros, saluditos y muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Clash of Clans El día de hoy para ver, bueno mejor dicho, para hablar de lo que vieron en el titulo Si señores, hoy les tengo el truco máximo para potenciar su subida de copas Agárrense, porque solamente no vamos a utilizar esa función que nos la da el mismo juego Sino que vamos a poder practicar otras cosas que te van a servir un montonazo para mejorar tus aldeas Así que si tú quieres subir trofeos, pues te recomiendo que te quedes conmigo este ratito que ya vamos a empezar Bueno mis muchachones, estamos en nuestra cuenta Denigrante Para aquellos que apenas se han suscrito, se preguntarán por qué el Mao tiene un ayuntamiento 12 con defensas tan bajas En el último video me lo preguntaron, ya lo respondí Hace parte de una serie llamada, como mejorar tu aldea denigrante Y comenzamos más o menos en marzo, hay una serie de videos, casi unos 20 Creo que cada vez pues tratamos de tocar temitas así como el día de hoy Y ayuda a los antiguos jugadores, pero también paulatinamente doy consejos que les va a ayudar a ustedes a mejorar sus cuentas denigrantes Y el día de hoy pues es, como subir trofeos mucho más fácil Como ganar un extra de trofeos y poder subir más rápido No solamente vamos a abarcar ese tema, sino que también voy a dar otros consejos con una funcionalidad del juego Que la verdad, yo en lo particular casi no, bueno casi no, no la utilizo Y está ahí, está ahí y les podemos sacar muchísimo provecho Y es nada más y nada menos que las venganzas dentro de Clash of Clans Subir trofeos con esto es súper, súper sencillo Voy a ponernos en contexto, ¿qué sucede con las venganzas? Es un apartado que nosotros podemos ver en la pestaña de Defensa dentro del juego Y lo que sucede con ello es que te da un registro de todas las personas que te han atacado Cuántos recursos te quitan, cuántos trofeos te quitan o cuántos trofeos te aportaron Cuando ellos están haciendo bajada de trofeos Noten que él por lo menos soltó un minero y me dio 25 trofeos Él pierde trofeos, pero a cambio de eso me da trofeitos a mí, yo voy subiendo Y él va a estar en ligas más bajas, o sea todos ganamos un poquito En el caso de Tapas Henry, perdón Tapas Henry Lo que hizo fue atacar con el Sentinela y la Reina para rascar algo de recursos Eso normalmente es lo que yo hago cada que bajo de trofeos Siempre trato de conseguir recursos Nunca bajen trofeos por bajar ¿Es un poco más rápido? Sí Pero el problema es que ese tiempo ustedes lo pueden invertir Y noten que soltando solamente los Reyes no te cuesta nada de recursos Y al final estás consiguiendo oro, estás consiguiendo elixir o por qué no elixir oscuro Casi siempre que bajo de liga, lo que me gusta a mí o bajo trofeos Me gusta mucho buscar elixir oscuro Pero bueno, a lo que venimos, vamos ¿Qué sucede con esto? Si ustedes están subiendo trofeos, les recomiendo que se pasen por el apartado de venganza Y traten de limpiarlo, ya sea todos los días o un día Se hacen unos ejércitos y ustedes deciden comenzar a limpiar las venganzas Pero ¿Cuáles aldeas van a buscar? Aquellas aldeas que ya te hayan dado trofeos ¿Qué pasa acá? El primer jugador que nos atacó o el primero que tenemos en la lista Me dio 25 trofeos Eso quiere decir que si yo entro cuando logre entrar Porque ahí si está conectado, tiene un escudo Sencillamente no vamos a poder atacarlo A él cuando lo ataque, creo que el segundo si puede atacarlo Perfecto Él ya me dio 28 trofeos Si nosotros atacamos este jugador Así sea que le saquemos una estrella con los super bárbaros que tengo atacando alrededor Lo que sucede es que los trofeos que ganan el ataque Se van a sumar a los que ya ganan en su momento O sea que solamente este jugador me aportó 28 trofeos cuando me atacó Y me va a aportar los trofeos que saque de este ataque O sea, en este momentito voy super sobrado de trofeos Subiendo con solamente tapas Harry Lo mismo sucede aquí con Denning Me atacó y me dio 26 trofeos Si yo ataco este TH11 Solamente en esas dos bases ya voy a ganar un set de trofeos Vamos a atacar esta que tiene unos cuantos recursos Entonces con los bárbaros lo que yo estoy haciendo es Eliminar todos los edificios que tenemos alrededor Que con esto vamos a ver cuánto sacamos de porcentaje eliminando solamente los edificios de alrededor Miren que ya tenemos un total de 36, más o menos 36, 40% O sea, con solamente los bárbaros hemos garantizado un total de 40, 42% de destrucción Ahora, la estrategia que yo utilizo con este ejército O al menos el de los super bárbaros Es luego lanzar un Zeppelin hacia el ayuntamiento Que el Zeppelin va a tener duendes, super duendes Y con ello garantizamos la primera estrella Y con los bárbaros que me quedan garantizamos la segunda Así que vámonos a ir por aquí A ver, vamos a tratar de hacer lo mejor posible A ver, esto ya lo abrimos acá Los reyes, perfecto Ok, Zeppelin para el ayuntamiento Zeppelin para el ayuntamiento No hay ningún problema por aquí Seguimos avanzando, seguimos avanzando Vamos a soltar esto acá Los dos, activamos la habilidad del sentinela Los duendes van a encargarse de lo suyo Y noten que ya hicimos 60% Si hacemos un 70% nos vamos a ganar el plus Nos vamos a ganar el plus de todo el bonus de liga Deben hacer un 70% para ganarse todo el bonus de liga Y con esto ya 71% yo me retiro Y noten que hicimos un total de 22 trofeos Más el 100% de bonus de liga del momento Y esos 22 más los 28 son un total de 50 trofeos Que me gané solamente con esa base que ataqué Que una sola persona de toda la lista que tienen O sea, esto es una auténtica barbaridad, señores Vamos a entrenar más barbarillos por aquí Vamos a quitar esto y entrenamos súper bárbaros Ponemos acá esto, son 8 No, 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 no Y 4, listo, breve Ahí me preparo para el siguiente Tenemos un segundo ejército Los reyes están descansando Pero podemos hacer un segundo ataque para ganar más trofeos Así que bueno, ya la venganza obviamente no va a estar disponible Porque ya la quemamos Este por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Me quitó 25 Si ustedes le van a dar a vengarse Tendrían que 1, revisar Para poder ganar trofeos en este ataque Yo debo hacer un 100% Si yo hago un 100% del ataque que vamos a realizar contra él Me va a dar 34 trofeos Entonces ahí si estarías ganando 25 menos 34 Te da una diferencia de 9 trofeos Por atacarlo a él estarías recuperando tus 25 y estarías ganando unos extra Pero me parece un poco arriesgado La verdad O sea, la diferencia de trofeos es muy poca Así que yo dejaría pasarlo Si quieren de pronto vengarse sería más cuestión de honor ¿Vale? Yo lo vería por ahí Si ustedes pudieran hacer un pleno Porque él les pleneó su aldea O sea, mi aldea en la condición que está ahorita No creo que sea capaz de hacerle un pleno a este ayuntamiento 12 Que está, bueno, relativamente fuerte Entonces al final yo quedaría como que Nah, medio mal Prefiero agachar la cabeza e irme Que después voy a tener la oportunidad Y si se pasa, pues ya, no hay ningún problema Vamos aquí con este ataque Noten 27 trofeos Y es una base que no me está ofreciendo recursos Pero también podríamos sacarle otros cuantos trofeitos Él me da 26, me da 46 Porque es un ayuntamiento mucho más alto que yo Entonces si ustedes logran sacar una estrella Con la estrategia que yo les dije Del Zeppelin se van acá La primera estrella del Zeppelin se la ganaron con los Super Duendes Y el resto terminan de eliminar los edificios de alrededor O sea que estarían súper, súper bien Como mínimo se estarían sacando unos 26 trofeos Con un 50% de destrucción Y dos estrellas Les viene muy, muy a cuenta A ver, vamos a ver que otra tenemos por aquí Que nos haya dado Esta por lo menos nos dio 22 Está conectado, 29 No está conectado Y es un ayuntamiento 11 bastante flojo Esta es otra que podemos atacar Entonces como les dije anteriormente Vamos a eliminar la mayor cantidad de edificios que tengamos alrededor Garantizamos todo ese porcentaje En este segundo ataque no tengo el castillo del clan No tengo el Zeppelin Pero no hay ningún problema porque tenemos hechizos de curación Tenemos la reina arquera, tenemos rompemuros Y tenemos también un hechizo de salto Entonces noten que acá ya tenemos 38-40% ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, vamos a comenzar acá con estos Vamos a soltar acá, vamos a soltar aquí un salto para conectar esos compartimentos Lanzamos la reina, lanzamos una cura, lanzamos una furia Nos apoyamos aquí con estos terremotos Que para eso están las cosas, para gastarlas Y ya, es sencillamente cuestión de esperar Tenemos 40 y pico Vamos a ver si los bárbaros logran ingresar La reina se va a encargar de tumbar el ayuntamiento Ayuntamiento 11, un ayuntamiento más bajo que el mío Y sencillamente ahí estamos reventando Chicos, estamos reventando literal 68% Yo creo que alcanzamos a robar lo que hay de recursos Ya lo del profit, o sea lo que el margen de ganancia Entre lo que él te quitó en su momento Y lo que vas a ganar tú cuando lo ataques Ya tienes que comenzar a tirar lápiz Y ver si vale la pena el atacarlo Si tú lo que estás buscando son recursos Si tú lo que estás buscando es recursos Yo lo que te recomiendo es ataques random Que te salgan aldeas abandonadas ¿Por qué? Porque con esto, él está en la misma condición tuya Él está activo, él está atacando, él está gastando sus recursos Entonces cuando lo encuentres Posiblemente no te encuentres muchos recursos Casi siempre cuando yo voy a hacer venganzas De personas que son activas Me encuentro es con menos recursos De los que él me quitó a mí O sea que al final terminaría quitándome en un momento Gastando yo otro ejército para atacarlo a él Entonces no Mi consejo es busquen recursos Aquí por lo menos se nos quedaron 30 mil De elixir B de oro Pero noten de que Podemos sacar más de 300 mil 242 mil y 2 mil De elixir rosa Vamos a ver cuánto nos quitó él En este caso Nos ganamos 300 mil 200 y pico de mil Miren que él Batman cuando nos atacó Nos quitó solamente 90 mil de oro Nos quitó 13 mil de elixir rosa Y nos quitó 1500 de elixir oscuro Entonces a mí me salió muy bien Me dio trofeos en su momento Me dio trofeos cuando lo ataqué Y me dio un margen de ganancia Muy, muy tocho Bueno, tampoco muy tocho Pero sí de 200 mil 200 mil de cada Más los dos mil y pico Los mil y pico que ganamos de elixir oscuro Bueno, 700 más o menos de oscuro Pero como les digo O sea, es algo que viene muy a cuenta Y usualmente nosotros no acostumbramos Ver el apartado de defensas Y así por acá, por lo menos Si yo ataco a este muchacho Me quitó cero Bueno, no me dio Aquí perdí trofeos Perdí otras cositas Esta base me está quitando Me está ofreciendo muy poco Lo único que yo ameritaría De quitarle a él Sería el almacén delixir oscuro Que lo tiene regalado Entonces yo aprovecharía Cogería esas gotas delixir oscuro Y me salgo Al menos para ganar alguito Tiene 2 mil 900 Casi 3 mil Y él Él me quitó 4 mil 300 Al menos que me devuelva algo De los 4 mil que me quitó En su momento ¿Listo? Evalúen muy bien Como les digo Miren que estos de acá Me han quitado demasiado elixir oscuro Que me devuelvan algo En serio Que me devuelvan algo Pero es mi consejo Para el día de hoy Muchachos Chequen las defensas Déjenme en la caja De los comentarios Cada cuanto ustedes Revisan defensas O si sencillamente Nunca lo hacen Me gustaría saber Si usualmente Nunca lo hacían A partir del día de hoy Después de ver este video Si les ha cambiado La percepción Acerca de las defensas Así que bueno Chicoritos No siendo más Yo me desconecto Quiero agradecer enormemente A todos los patrocinadores Del canal Quienes mes a mes Nos siguen aportando Ese pequeño Pequeña ayuda monetaria Que nos ayuda a mejorar Muchísimo El contenido del canal Así que si ustedes Chicos Quieren convertirse En patrocinadores Pueden hacerlo a través Del botoncito Unirse Que está aquí Abajito Al lado derecho De sus pantallas No siendo más Pues yo me desconecto Nuevamente mil gracias A todos los nuevos suscriptores A todos los que dejan comentarios A todos los que dejan Esos pedazos de likes Que me ayudan un montón A seguir creciendo Y a posicionar más Los videos Y el canal Dentro de la plataforma Yo me despido chicos Les deseo una excelente tarde Que Dios les bendiga Y chao chao Gracias por ver el video